¿Qué es lo que está preparando aquí? Salsa de verde ¿Y qué es lo que está haciendo ahorita? Moler el tomate ¿El tomate? Sí, ya molé el chile Ahora se va a moler el tomate ¿A mano? Anteriormente así se molía Tienes que moler la cáscara Tienes que moler el cilantro Tienes que moler El cilantro también aquí Ahora tendré que moler muchos tomates Ok, a ver entonces ¿A de atrás? ¿Así? Sí, así No puedes Eso, así Se me hace que nada más es como tardado Pero realmente no pesa tanto Hay que irle dando como con las muñecas Así, hacia adelante Eso Para ir moliendo perfectamente todo Porque tiene que quedar la semilla Y la cáscara Y todo bien molido Eso, así mero Bueno Bueno, todavía falta Porque todavía me falta bastante Porque la cáscara Como ustedes pueden ver Todavía Falta mucho Para que se muela Y es muy tardado Para hacer un litro de salsa ¿Cuánto se tiene que tardar? Bueno, ya acabé de molerlos Ya nada más Falta agregarle el cilantro Y todo lo demás Para que ya quede Deliciosa la salsa De ese lado Ya vimos Cómo se utiliza el petate Y ahora de este lado Vamos a ver Por qué están asando los chiles Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Susana Agustina Martínez García Oye, Susana ¿Y qué tipo de chiles Es el que estás asando aquí? Aquí es de chile poblano Y aguatejo Pasilla Chile pasilla Y este Chicoco ¿Todos juntos? Este Todos lleva el mol Cuatro ¿Y le tienes que quitar Toda la semilla? Sí, se le quita Toda la semilla Y se lava Se echa a remojar Y ya se lleva el molino Pero el pasilla va frito Y el chipotle va frito Ah, o sea Algunos los fríen Pero todos primero Tienen que tostar Sí No, pero Nomás va tostado En mi aguatejo Y el poblano Ya el chile pasilla Va frito Bueno, entonces Te dejo que sigas tostando chile Y mientras voy a ver Qué es lo que están haciendo Allá atrás Bueno, órale pues Gracias ¿Qué es lo que está haciendo De este lado? Pues estamos preparando Las especies Que lleva el mole poblano ¿Cuáles son las especies Que lleva? Mira, ahorita acabamos De freír el plátano Este, se fría A modo que quede doradito Para que el mole No salga bueno No abuso O pálido Tiene que ser mole poblano En sí El mole negro El mole poblano Es negrito Entonces Por eso se fríen Las especies A modo que queden Doraditas No quemadas Doradas ¿Y la manzana Tiene que quedar igual? Igual que este El plátano ¿Y qué otro tipo de especies Va a llevar el mole? Ya me explicaste Que es el plátano Bueno, los chiles Que están de aquel lado Que son, me parece Cuatro tipos de chiles ¿Verdad? Ajá La manzana ¿Y qué más ¿Qué más va a llevar el mole? Lleva plátano Manzana Almendra Su cacahuate Este, ajonjolí Galletas Las pasas Las especies La canela El anís Ajo Cebolla Son muchos ingredientes Y bueno Ya que freíste El plátano Y la manzana Ahí por separado ¿En qué momento Es cuando ya se van a juntar Los ingredientes? ¿O cómo es? Mira Ahorita todo lo que es frito Se juntan en un recipiente grande Y posteriormente Que se enfríe Se lleva al molino Cuando ya se hace el mole Pues se sazona primero El picante Ah, ya Ya que está bien sazonado Se le agrega la especie La especie ya está mezclada Bueno Los te dejo seguir Friendo la manzana Mientras voy a ver Qué es lo que siguen haciendo Por otro lado Muchas gracias Adiós Aquí en San Salvador Atoyotempan Tienen una feria Y acostumbran A recibir a todos los visitantes Y darles de comer Un delicioso mole Con arroz Ahora me vine aquí A la casa de Melita Que me voy a explicar Exactamente En qué consiste Esta gran tradición Hola Melita ¿Cómo estás? Hola Buenas Oye explícame Lo que me estabas comentando Hace un momento Que reciben a los visitantes Que vienen a la feria ¿Cómo es eso? Sí Cada año se celebra La feria de cada año Del Divino Salvador De Atoyotempan Recibimos que vienen De Puebla De San Lorenzo De todos los lugares A los alrededores Y les damos comida Lo recibimos Cada año ¿Y cuántos días dura esta feria? Ya empezó desde hace ocho días O sea si yo viniera de visitante ¿Me das un plato de mole Con arroz y pollo Y todo lo demás? Sí ¿Y les cobran algo O eso también? No, nada Pues recibimos a nuestros invitados Ah para que vengan Y los sigan viniendo a visitar Ya saben que a cada año Los esperamos Con la comida Oye y güey Es que huele delicioso ¿Qué es lo que tienes en esta olla? Arroz Lo voy a quemar Porque va saliendo Uy ¿Y cómo cuánto tiempo le falta para estar? Porque veo que todavía está hirviendo el jitomate Diez minutitos Ya está listo ¿Sí? Que se des Oye y de este lado Estaban haciendo el mole ¿Te puedes enseñar más o menos Cómo va la preparación? Porque hasta acá Medio huelo la cazuela ¿Pero podemos ir hacia allá? Claro Bueno veo que ya estás aquí Preparando todo el mole ¿Con qué es con lo que le estás calentando? Con leña ¿Y tienes que estarle moviendo constantemente? Sí Porque si no se pega Oye yo sabía de un mito Por ahí me dijeron Ya ves que aquí los mexicanos Tenemos mucho de ese estilo De bichos Que si otra persona los mueve Se corta el mole ¿Eso es cierto? No, hasta ahorita Yo si me doy una escapadita Y si quieres moverlo Y me voy No hay ningún problema Entonces yo te ayudo Con la movida de la pala ¿Cómo es? ¿Nada más así a la revuelta? Alrededor y hacia abajo Para que no se pegue eso Así Hacia abajo así moviéndole ¿Así? Sí Oye ¿Y está muy picoso? ¿Lo haces muy picoso? No No está ni muy picoso Está bueno Si quieres prúbalo así verás ¿Pero ya está listo? Ya está Ya está listo Aquí mira si quieres probar Aquí no te puedes quemar Prúbalo No está súper rico Y no pica Y no pica nada Oye ¿Y te ha venido a visitar gente de dónde? ¿De qué parte? Vienen ahorita de Puebla De los alrededores Incluso vienen algunos que vinieron de visita del norte Y se va a ir pasta Pasta se va a ir de aquí Para Estados Unidos Y para los familiares Claro Oye ¿Cómo te llevas la pasta? Ahorita se enfría Ahorita es Si tú la ves Está muy Muy Sí Muy concentrada Entonces esa pasta la dejo enfriar Y se Y se manda Porque esto enfriando Se queda muy espeso Y esa es la pasta que se manda La voy a mandar hasta Estados Unidos Hasta allá se va a ir tu receta Sí hasta allá con mis hermanos Y mi familia Sí No pues con razón Tienes a tanta gente Y una cazuela enorme Porque la verdad está delicioso tu mole Y qué bueno que sigues recibiendo tanta gente A cada año De tantos lugares de cada año Entonces se me hace que voy a ser tu Tu nueva invitada este año Y el otro año Y así todos los años Y vamos a ir trayendo más gente Mientras Dios nos preste la vida Con mucho gusto Serán bien recibidos Ay bueno Amelita Pues muchas gracias Vamos a esperar a que esto se siga cocinando Sí Para más tarde ya probarlo Ok Bueno Amelita Muchísimas gracias Por haberme enseñado Todo la preparación del mole Y sobre todo por ahorita Invitarnos a comer Y a ti Omar También muchísimas gracias Porque nos anduviste Trayendo de un lado al otro Pudimos conocer la feria La barbacoa Y todo lo demás No mira Yo quiero agradecerles a ustedes El que haya venido hasta acá Hasta Tuyatempan Como puedes ver Somos gente Que recibe a ustedes A los visitantes Con los brazos abiertos Y bueno Nos sentimos muy a gusto Con su presencia Con la presencia de varios compañeros Aquí Amigos Y tendrán que llegar más al rato Pero con mucho cariño Con mucha alegría Los recibimos Ay bueno Pues muchísimas gracias Y creo que ya Mejor dejamos hablar Y vamos a probar Este delicioso mole Bueno recuerden que esto es El sabor de acá Mi nombre es Lilian Calderón Y nos vemos en la próxima ocasión Bye Elige lo que quieres ver Canal Puebla